Bueno, pues yo creo que cada día se incrementa más, pero por eso también tendremos cursos de superación personal y de tuestima y haremos un llamado a las autoridades correspondientes, como lo hemos venido haciendo, para que le den seguimiento a las denuncias y no se queden achancadas y así las mujeres que no se han animado a denunciar lo hagan porque las autoridades estamos para apoyarlos y pues nosotros estaremos dándoles seguimiento y supervisando que así sea. Yo estuve checando en algún padrón de derechos humanos, son 160 denuncias, entonces 250 quejas, a las cuales es un poco rojo, estamos en el cuarto lugar, entonces necesitamos hacer algo. Pues mira, se habla de que en su mayoría se han resuelto y las demás hay que hacer seguimiento, pero para eso vamos a estar yendo y a pedir información a la fiscalía a ver de cuántas denuncias están por resolverlo, en cuanto tenga el dato se los hago llegar y vamos a estar ahí, es muy al tanto de eso, de que se los dé seguimiento.